Hola, soy Zuly y en esta ocasión les voy a hablar de mis suculentas que he propagado por hojas y esquejes. Espero que les guste. En esta ocasión tenemos una Echeveria pálida. Bueno, aquí se pueden ver dos, pero tengo cinco en total que he propagado por hojas. También tengo una Fred Ibis. Bueno, acá también tengo otras Fred Ibis. También tengo una Echeveria Querencia. Es esta. También acá están las Echeveria Titubans. Todas fueron por hojas. Acá estoy propagando más Echeveria pálidas. Más Titubans. Y acá tengo un árbol de jade. Estaba en la Black Prince. Esa todavía no me sé el nombre, pero fue por esqueje. También estas Titubans que ven aquí un poco más grandes, también fueron por esqueje. También tengo las Paraguayense y la Cratoseum Bronce. Ahora las tengo juntas, pero estoy segura que en un mes me tocará separarlas. También acá están. También acá están. Bueno, sé que este es un video muy corto. Espero que en otra ocasión les pueda dar un poco de más amplitud a este tema y les pueda contar cómo puede uno propagar por hojas y esqueje las suculentas. Gracias. Gracias. Gracias.